Bienvenido Yugi Moto, soy el ilusionista conocido como Arcana, y muy pronto tu carta favorita peleará para mí. ¡Que empiece el duelo! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica. ¡Suscríbete! Yo no contaría con ello, Arcana ¡Revela la carta boca abajo! No crees en nada más que en trucos y ganar a toda costa Pero ahora verás lo que pasa cuando tienes fe en las cartas, Arcana Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica Un ataque más y ese disco de energía enviará tu mente directo al reino de la sombra Voy a acabar con tu cuerpo ¡Jajajajajaja! ¡Ahora qué vas a hacer! ¡Jajajajaja! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica Ahora veamos quién elige la mejor estrategia en el duelo Yo jugaré con una carta mágica Voy a acabar con tu juego Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica ¡Jajajajaja! ¡Ahora qué vas a hacer! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu mano, jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego Como no confío en tu mano Jugaré con esta carta mágica Como no confío en tu mano Jugaré con esta carta mágica Como no confío en tu mano Jugaré con esta carta mágica Jugaré con esta carta mágica ¡Yo no contaría con ello, Arcana! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Deberías dejar de preocuparte por mí y ocuparte de ti mismo, Yugi! ¡Es mi espectáculo, recuerdas! ¡Yo no puedo perder! ¡Escucha, Yugi! ¡Te prometo un espectáculo! ¡Y jamás decepciono a nadie! ¡No solo ganaré, sino que te quitaré a tu preciado mago oscuro y te enviaré al abismo mental! ¡Pondré una carta boca abajo! ¡Sigamos con el espectáculo! Voy a acabar con tu juego ¡Sigamos! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica. ¿Ahora qué vas a hacer? Voy a acabar con tu juego. Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica. ¿Listo, Yugi? ¡Revelaré una carta mágica! ¡Revelaré una carta mágica! Justo la jugada que esperaba. Tengo órdenes especiales de mis superiores para que esto sea un espectáculo real No te comprendo, ¿qué órdenes de tus superiores? ¿Para quién estás trabajando, Arkana? Tranquilo y disfruta el espectáculo Solo preocúpate por mí ¡Se acabó! ¡Justo lo que necesitaba! ¿Qué es lo que pretendes? Te pongo en mi mano la carta ganadora La clave para enviar tu mente al reino de las sombras y recuperar a mi dulce Catheril ¡Yo no contaría con ello, Arkana! ¡Revela la carta boca abajo! ¡Voy a acabar con tu juego! Ahora veamos quién elige la mejor estrategia del duelo ¡Yo jugaré con una carta mágica! ¡eker! ¡Lorra la carta! ¡Despíguete de tu esperanza! ¡Ahora observa de cerca mientras saco la victoria de mi sombrero! ¡Ahora observa de cerca! Pondré una carta boca abajo ¡Sigamos con el espectáculo! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Ahora que vas a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora veamos quién elige la mejor estrategia del duelo Yo jugaré con una carta mágica ¡Nada podrá salvarte, tramposo! 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 Ahora veamos quién elige la mejor estrategia del duelo Yo jugaré con una carta mágica ¡Pondré una carta boca abajo! ¡Sigamos con el espectáculo! ¡Nada podrá salvarte, tramposo! ¡Nada podrá salvarte, tramposo! ¡Nada podrá salvarte, tramposo! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! Eres demasiado suave En las batallas los monstruos responden ante el temor Debes asegurarte de que todos te teman Jamás lograrás su respeto con amabilidad y confianza ¡Tú eres el maestro y ellos los sirvientes! ¡Y ellos deben asegurarte la victoria! ¡Aunque significa que debas destruirlos para lograrla! ¡Eres un demente! Como no confío en tu mano, jugaré con esta carta mágica Voy a acabar con tu juego ¡Listo, Yugi! ¡Revelaré una carta! ¡Listo, Yugi! ¡Eres un hijo! ¡Listo, Yugi! ¡Vamos a la cara! ¡Nuوبaticia...! ¿Vamos a subir un tiempo? ¡Vamos a ir entre. ¿Vamos a subir un tiempo? ¡Bien, también espero! ¡Exacto, cuidado! ¡F tensa! ¡FUSHUMPETREDADAAA! ¡FUSHETTIRANPUSPETRE! Ins esta stability No, 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 no. Ahora veamos quién elige la mejor estrategia de duelo. Yo jugaré con una carta mágica. Ahora veamos quién elige la mejor estrategia de duelo. Yo jugaré con una carta mágica. Parece que te tengo totalmente acabado, Yugi. El espectáculo terminó. Yugi.